DEMOCRÍBETE Cuanto más cerca estás de morir, más vivo te sientes. ¿Eres James, verdad? Sí. ¿Quién es ese? Es Nicky Laura. Acaba de fichar por Ferrari. Pero si no es nadie. Mírale, conduce como un abuelo. Si ya te tengo aquí... ¿Para qué yo rápido? Porque yo te lo pido. Una lucha titánica entre estos dos magníficos pilotos. La próxima vez te gano. Ni en broma. Eres un juerguista, por eso caes bien a todos. Sí, lo sé, soy un desastre. No, no es verdad. Eres quien eres en este momento de tu vida. Para ser campeón no basta con ser rápido. Tienes que creártelo. Llevo esperando esto toda mi vida. Puedo ganarle, confía en mí. Es muy regular y fiable. ¿Y arriesgará su vida a la hora de la verdad? ¡Bienvenidos al gran duelo de la década! ¡Aparta! El campeón del mundo Nicky Laura quedó atrapado en un abrasador infierno de 800 grados. Háblame, James. No sé qué esperabas de un hombre dispuesto a matarse dando vueltas al volante. ¿Qué dijo su esposa cuando le vio la cara? Que no la necesito para conducir. Solo al pie derecho. Me siento culpable por lo que pasó. Te vi ganar esas carreras mientras luchaba por mi vida. Así que también eres culpable de que vuelva a competir. 42 días después del accidente que casi le cuesta la vida, Nicky Laura tomará la salida. Hay algo más poderoso que el miedo a la muerte. Las ganas de vencer. Amigos 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 Amos Amigos 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 Am